Hola chicos, vamos a hacer barbacoa de pollo, vamos a poner a remojar chile guajillo, cebolla, ajo, pimienta, clavo y comino Aquí ya lavamos el pollo, ya quedó bien bueno y ahora vamos a moler el chile La licuadora está muy bonita Y ponemos sal encima del pollo Y ahora estaremos el chile guajillo Si no sabes hacer barbacoa, que aprendes Si no sabes hacer huevo, también vas a aprender Porque todo te lo vamos a enseñar Ahí está Echaremos hoja de aguacate para el sabor Y lo que quieres Y lo revuelve Ya vieron que fácil es cocinar, cocinando con la chela Y ya quedó a la lumbra En media hora vemos si ya quedó el pollo Para acompañar la barbacoa vamos a poner espagueti Para hervir en agua con ajo y sal Es una opción Si les gustó, suscríbanse al canal de La Chalita 3SG Bye Bye